El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que la recuperación de las relaciones de su país con organismos internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, es clave para el impulso económico de su país. Y al mismo tiempo agradecer la gestión, este nuevo momento que tenemos con el Banco Interamericano de Desarrollo y con las instituciones internacionales, este nuevo momento que lastimosamente fue descuidado durante la última década pero que es clave durante este proceso que hemos iniciado y que queremos continuar por el camino del desarrollo y el crecimiento económico. El presidente del BID, Luis Alberto Moreno, resaltó que las políticas implementadas por el nuevo presidente han permitido devolver al país a los flujos de comercio mundiales y transparentar la actividad del Estado. Quería venir y quería venir en un momento en que pudiéramos darle respuesta a lo que han sido, digamos, el eje de toda su política de una parte tener al Ecuador mucho más insertado dentro de los flujos de comercio del mundo, en su política de transparentar fundamentalmente toda la actividad del Estado, lo diría yo que fundamentalmente hacerlo público público para que la ciudadanía tome cuenta de eso. Y en ese orden dirías, por supuesto, todo lo que conduzca al mayor crecimiento de la economía ecuatoriana. La reunión tuvo lugar en Guayaquil para analizar dos agendas encaminadas al desarrollo del país. La primera respalda el proceso de productividad y crecimiento económico, mientras que la segunda apunta a la atracción para la inversión extranjera privada.